¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es un escape de una escuela de dinosaurios. Bueno, no es una escuela, es como un museo de dinosaurios. Y chicos, el día de hoy estoy con mi hermana Carola. Entré a una parte, bueno, me dio una cosita aquí que me dio como unas cositas, Carola. Ah, sí, como por haber enjuiciado, haber entrado juegos. Sí, estoy viendo que hay que hacer como productos y todo eso. Pero mira Carola, este obis es en equipo, mira. Sube, 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 ¡Listo! ¡Ocupo que baje! ¡Pero Tocina, por favor! ¡Dame chance! ¡No alcanzo! Lo voy a decir que baje a ver si se entiende. Esperemos que sí. ¡Vamos Tocina, vamos! ¡No me puedo subir! ¡Ay, perfecto! ¡Uy! Me decían que si quería omitir una parte. Ahí está, corre Carola, corre. ¡Listo, listo! Etapa terminada con éxito. ¡Uhú! ¡Eh! ¿Y todos estos? Aquí es un botón, una vez. Ya, acá hay otro rojo. Le voy a dejar otro, ¿verdad? Aquí está. Carola ha abierto un respiradero, sube. Este botón no hizo nada, prueba con otro. Ok, Carola, tú... Ah, aquí está el respiradero que abriste. Acá cerró otro, sube. Ok, yo entré por el respiradero que abriste, Carola. Sí, sí. Colpé cinco veces. Cuatro, tres, dos, uno, cero. Abrió otro respiradero por acá. ¡Oh! ¿Y ahora? ¡Listo, Carola! ¡Pasa! ¡Ay, apártate, apártate! ¿Qué, qué, 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 qué... Es que tú abriste un respiradero y después eso... ¿Tienes que hacer el parkour, Carola? Sube, 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 sube. Es por aquí, mira. Sube. A ver, el niño está realizando rosa. ¿Rosa? Ok. Sí. Ay, no, amigo. Espera. Tardaste mucho. Verde. Verde. Perfecto. Ah, no, el botón. No, no, no. ¿No tengo que hacer el botón? Me caí, está, está. Sí, no, 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 no. Rosa, 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 rosa. Listo, listo, listo. Vamos, Carola, vamos. Verde. Verde. A ver, el botón. Listo. ¿Listo? Sí, ese va a ver. ¿Eh? Eh, ok, 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 ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, voy a dejar este en el tiempo. Y ya la aplasta acá. Listo, Carola. Ay, que sí, bueno, listo, aplasta el verde, vaya. Perfecto. Ahora tú, Carola, rosa. Dime aquí, ok. Se murió la chica. Espérate, espera. Sí, 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 sí. Listo, verde. Verde, verde. Perfecto. Y ahora ya aplasta el rosa para ti. Ay, la chica se volvió a caer la pelotocina. Pobrecita. Listo, Carola. Eh, no sé para qué se hace la lámpara. No, es el problema, no, lo que tenemos que hacer aquí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Yo vengo para acá, Carola, yo vengo para acá. Eh, ¿de aquí para dónde? Sí, yo también veo, pero no sé. Es que hay como dos alcantarillas, no sé si me voy a por la otra, casi algo, ahí está, yo estoy seleccionando la verde, Carola. ¿Ya vas a estar seleccionando? Sí. Ok. ¡Vamos! Uy, se ve todo como gris. Sí. Está muy oscuro. Tienes que abrir la puerta es ahora, Carola. ¿Golpea tres veces? Sí. Yo también tengo que golpear acá tres veces. ¿Listo? Sí. Ok, entonces ahora yo me voy por el otro sitio que está por acá para poder llegar hasta allá y poder activarte el otro, Carola. ¡Ah! No, pero no lo desactives. Ah, es para que me abras a Carola. ¡Listo! Tienes que volver a golpear para que vengas otra vez hasta acá. Ok. 1, 2, 3, listo. ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Ok. Lo bueno es que aquí no nos empujamos. Allí enfrente, ahí nos vamos a ir a un lado, ¿no viste? Sí, nos van a perseguir, Carola. ¡Listo! ¿Listo? Sí. Ok, ok, mi moneda. ¡Se oscurece! ¡Ah! No, siempre guarda la izquierda. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Toma el botón. Presiona a todos los botones en la cabeza de la puerta. ¡No! Oye, ¿no me dejó presionar el botón? Es que no me caí. ¿Cuánto botones son? ¡Ay! Es que como es en equipo, si los presionas tú también, me los valen a mí. ¡No! Me agarró el postro. Ahí está, yo presioné otro botón. Yo presioné la otra, sí. ¡Ay! Dice que la puerta se ha abierto, Carola. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre la puerta! ¡Corre! ¡Eso puede caer en las escanejas! ¿Dónde está el botón aquí? No sé para qué. Ya la presioné yo, Carola. ¡Pasé! ¿Dónde está la puerta? Está a la derecha, vas entrando a la derecha. Ahí está, Carola pasa. ¡Lisa, lisa! Por ahí. Salta, salta, salta. Ah, ¿dónde? ahí enfrente, ahi? si, pero de donde salto la U? ahi enfrente esta parado en la... pero no derecho, a mi no alcanza, esta derecho? te estoy diciendo que no, ok, ahi, es que nos salen diferentes, a mi me sale que estas brincando en la nada, vamos mira que una vez mas, una vez mas, ah, casi me caigo, se esta poniendo algo dificil eh, ah, eh no se puede pasar por ahi, ah, por el lado izquierdo si, por el lado izquierdo si, perfecto, por el lado izquierdo si se puede, haber vamos por aca, listo lo bueno es que tu ya estas presionando estos botones, ah, ahi esta, perfecto, bien, cuantas etapas son? pues ya vamos a pasar la 10, eh? No, todavía no. Listo, ahora sí, él sí, él sí. Listo. Perfecto. Vente, Karola. Ah, es que te miraba yo arriba, supuestamente. Es que yo estoy acá arriba, ¿listo? Sí, sí, ya. Ok, perfecto. Yo no voy a salir arriba del botón todavía. Ay, ay, ay. Vamos. Ey, ¿a dónde nos está teletransportando ahora? ¿A la meta? No, a la afuera. Uy, no, caberito. No, no, no. Y no se puede hacer trampa. No, no se puede hacer nada en la pantalla. Me vine por la derecha. Ah, todos van el mismo camino a ese de acá. No, 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 no. Que ya que sí llegamos a la meta, nos falta poquito. ¿Por cuál te fuiste? Acá por el rojo. Voy a pasarle rosa. Ah, no, es verde. Es verde. Ah, ese es por acá. Ok, vamos, vamos. Listo, Karola. Ok, espérame. Listo. Perfecto. Listo. Uy, los colmillos. Listo. Eso está siendo súper fácil. Pude haberme lo cruzado de una y venir a oprimerte el botón. Vámonos. Voy a correr, Karola. No lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes. No lo sueltes, no lo sueltes. Listo. Listo, 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 listo. Lo estoy oprimiendo. Sí. Ya vamos en el 86%. En el 87% pasa. Uy, 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 con cuidado, con cuidado. Ahí está donde tenemos el cortador. ¿En serio? Oh, sí. Listo, Karola. Es que te quitaste. Es que te recordaba. Vamos, tú puedes, tú puedes. Listo, 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 listo. Vámonos. No, 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 mira. ¿Se quedó atorado ahí? No. Perfecto. El mío se quedó atorado, Karola. ¿Te parece atorado el tuyo? Podría decir que el mío también, pero lanza cosas y demás que todo cae. Te dañamos. Pero le quedó muy lento la vida. ¿Verdad que sí? Vamos, Karola, vamos, me va a matar. 25, listo. Listo. Me maté. Listo, perfecto. Vamos, Karola, ya casi llegamos. ¿Ya? Nos salvamos. ¿En serio? ¿Ese era lo último? Sí, ya terminó. Wow, qué genial. Tú te lo hiciste en menos tiempo que yo. Sí, sí, en primer lugar. Pasos gratis. No quiero nada. Tienda de avatar tampoco quiero... Me apareces tú aquí bailando, Karola, porque es tu récord. Porque fui la de primer lugar. Ya estoy viendo. Hay cosas en la tienda. A ver, productos. No quiero nada, no quiero nada. Ya no me ofrezcan nada. La verdad es que este aunque estuvo súper, súper genial. Se los recomiendo, chicos. Así que, pues bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren unos videos de escapes en forma de team. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye, bye.